El fútbol es un gran deporte que ha sido capaz de sorprendernos con las increíbles situaciones y momentos que en algunos casos son capaces de dejarnos con la boca abierta, por la forma tan única en como se han dado, es por eso que te invitamos a ver momentos que no se volverán a repetir. Suscríbete rápido porque iniciamos con Zlatan Ibrahimovic, que pudo lucirse de gran forma con este partido contra Inglaterra, aprovechando esta pelota corta que dejó el guardameta en su salida, para aventarse la chilena desde una gran distancia, pero que aún así no fue impedimento para que el sueco la metiera en la portería. Ahora nuestro protagonista es Eden Hazard, en este partido contra Arsenal, porque nos regaló esta bonita jugada que inicia dejando en el camino a uno de los rivales, y después en la lucha cuerpo a cuerpo pudo dejar en el suelo a otro contrincante, para finalizar con esta infiltración dentro del área, logrando regatear al defensor y marcar el tanto. Los jugadores del Arsenal pudieron llevar a cabo una tremenda jugada para marcar el gol, primero robando la pelota gracias a una presión alta, entonces el futbolista le deja la pelota a su compañero, el cual se la devuelve de taco para que este pudiera definir de frente a la portería. Resaltamos a Cristiano Ronaldo, que en su juventud cuando jugaba con el Manchester United, pudo lucirse con este verdadero golazo, luego de tomar la pelota y sacar el zapatazo desde una distancia que parecía bastante lejana, pero que no fue problema alguno para el batipibe. Vamos con esta oportunidad de ataque para el Liverpool, donde Sadio Mane mete el centro al área que quiso ser despejado por el defensor Eric Bailly, pero desgraciadamente falla y la termina mandando a propia puerta, que terrible ¿no? Fíjate lo que ocurrió en esta acción, un futbolista pudo aprovechar perfectamente el despeje tras esta ejecución de tiro libre, para tomar la pelota y sacar el disparo de primera a portería, logrando que la esférica recorriera una gran distancia para poder introducirse al arco, que se encontraba completamente vacío. Fíjate de lo que fue capaz de hacer este portero, aprovechándose de que la portería arriba estaba vacía, así que le metió el pelotazo desde su área, consiguiendo que la esférica tomara la suficiente altura y potencia para meterse con mucho suspenso al arco, siendo festejado este suceso por todos los jugadores del equipo. Ponemos en acción esta jugada de ataque para el Wolfsburgo, donde se mete el centro al Erechica para la llegada de un delantero que define, consiguiendo que la esférica impactara dos veces seguidas en el travesaño en menos de un segundo. Impresionante, ¿verdad? Mencionamos a Cristiano Ronaldo, que supo cómo poner a todos de pie por medio de esta acción, donde supera a todos sus oponentes pasando la pelota de pie a pie, para culminar con este tremendo zapatazo de pierna zurda que sería inatajable para el guardameta. Vamos con este momento, donde el guardameta quiso realizar el cobro de pelota parada, metiendo el pelotazo largo pero sin poder conseguir su objetivo, ya que la esférica fue bloqueada por un oponente quedando en pies de otro rival, que simplemente tuvo que empujarla con el arco vacío. No podíamos dejar atrás a Nolo Kanté, que tomó esta pelota sobre el borde del área para sacar el zapatazo de primera que de forma sorpresiva pasó entre las piernas de tres oponentes incluyendo al guardameta, y así culminar dentro de la portería. Fíjate de lo que fue capaz de hacer el defensor Harry Maguire, yéndose al ataque para acomodarse y sacar este disparo que se colgó justo en la escuadra de la portería, tal vez si fuera delantero no le iría tan mal en su carrera. Te traemos este momento inolvidable donde Alexis Sánchez ve la llegada de Oliver Giroud por en medio del área, entonces le arroja el centro para que el francés se inventara esta fantástica definición tipo escorpión, que impacta en el palo y se mete en la portería, lo cual fue suficientemente buena como para darle el premio Puskas de esa temporada. Llevamos a cabo esta oportunidad, donde Jude Bellingham le pone esta buena pelota a Julian Brandt, y el alemán la controla con el muslo para luego girarse rematando de primera, logrando mandarla a guardar. Continuamos con Cristiano Ronaldo, que también fue capaz de marcar tremendos golazos jugando para la Juventus, este es un claro ejemplo del porqué, perfilándose para sacar el remate de larga distancia que fue imposible de contener para el portero. También apreciamos como este portero quiso despejar la pelota de primera, pero se la estrella justo en el rostro a su oponente, provocando que gracias al rebote terminara dentro de su portería. Parece que la fortuna estuvo del lado de los jugadores de la selección inglesa, porque este remate de Rubén Loftus-Chek se desvía en Harry Kane, para complicar al guardameta que nada pudo hacer para desviar el gol en su contra. Hace algunos años tuvimos esta fantástica atajada de Iker Casillas, en una jugada donde un futbolista rival remata justo enfrente de su arco, pero el español tuvo una gran capacidad de reacción para convertirse en una muralla. Resaltamos esta oportunidad de ataque para el Borussia Dortmund, donde se arroja el centro al área y un jugador cabecea para ponerla al medio, propiciando la llegada de Shinji Kagawa, que remató de primera pero la esférica se desvía en su propio compañero Pierre America de Umayang. Mencionamos esta ocasión para el Manchester City, donde Phil Foden remata y el guardameta ataja, dejando el rebote a merced de Erling Haaland, pero el disparo del noruego dio en el travesaño, parece que no estaba muy fino en su portería. Pasamos a ver este momento digno de recordar, ocurrido en un clásico entre Real Madrid y Barcelona, donde Lionel Messi pierde el botín ante el cruce con Marcelo, pero aún así fue capaz de darle la asistencia a un compañero que marcó el gol, sin duda alguna espléndido. Durante este partido entre Barcelona y Betis, se aprecia como el director técnico del equipo sevillano le pide a sus jugadores que hicieran la presión alta sobre Lionel Messi, en eso el argentino se inventa esta buena jugada, donde lo supera a todos ellos con un túnel incluido para salir jugando. Volveríamos a tener a Lionel Messi, debido a que en esta oportunidad recibe la pelota por parte de Sergio Ramos, y se acomoda para sacar el remate que se convirtió en una bala imparable para el guardameta, terminando dentro de la portería, ¿quién diría que alguna vez en la historia Messi recibiría una asistencia por parte de Sergio Ramos? En la final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia, tuvimos esta jugada en el último minuto de la prórroga para los galos, donde Randall Colomouni queda mano a mano con el Dibu Martínez, y su remate es tapado de forma maravillosa por el argentino, simplemente atajadas que valen una copa mundial. También tendríamos como centro de atención a Oxale Chamberlain, anticipándose para quitarle la pelota a un oponente, y sin pensarlo dos veces saca el remate de primera que se termina clavando en la portería. Cambiamos de escenario para hablarte de esta acción de pelota parada, donde un futbolista saca el remate casi desde la media cancha, tomando adelantado al guardameta rival, que nada pudo hacer para evitar que la pelota no terminara metiéndose en la portería, simplemente maravilloso. Parece que la suerte no estuvo del lado de estos futbolistas, porque en esta acción tuvieron varias chances de gol que no pudieron concretar, primero este disparo que fue tapado por el guardameta, luego el remate de otro futbolista que nuevamente sería tapado por el cancerbero, posteriormente otro quiso definir pero mandó la pelota al palo, y en un cuarto remate la esférica sería bloqueada por el defensor, quedando a manos del portero. Vamos con Lionel Messi, que tuvo el mejor debut con su nuevo equipo el Inter de Miami, enfrentándose ante el equipo de Cruz Azul, debido a que el argentino tuvo esta chance en el último minuto del tiro libre, que pudo ejecutar como sabe hacerlo, colgándola justo en el ángulo, logrando así darle la victoria a su equipo de la manera más épica posible, simplemente el mejor de todos. Mencionamos a Robin Van Persie con este recordado golazo marcado ante España en el Mundial de Brasil 2014, cuando el delantero recibe este centro llovido y se avienta la palomita para cabecear de primera, dejando sembrado sobre el césped al portero Iker Casillas, dándonos un hermoso gol que sin duda alguna ha sido de los mejores en la historia de la competición mundialista. Ahora tenemos como protagonista a Christian Eriksen, debido a que el danés supo aprovechar de gran manera esta chance de tiro libre en el último respiro del partido, cobrándolo de manera impecable, poniéndola en el sitio donde el portero jamás iba a llegar. En una nueva ocasión te hablamos sobre Cristiano Ronaldo, que pudo aparecer sobre los minutos finales de este encuentro contra Atlanta, sacando el remate de volea que se metería en el lugar menos pensado de la portería, logrando así empatar el partido. Pasamos con este encuentro entre Liverpool y Paris Saint-Germain, justo sobre los instantes finales. Roberto Firmino le daría la alegría absoluta a su equipo, después de maniobrar para sacar el remate de derecha que sería incontenible para el portero, logrando así poder darle la victoria a su equipo en propia casa. Continuamos con esta jugada donde un jugador llevaba la pelota y cae al suelo por un contacto con el rival. Justo cuando la esférica parecía que iba a quedar en posición de los rivales, llega el jugador y vi Kaolic para robarla y quedar cara a cara con el guardameta, logrando marcar para irse a festejar quitándose la camiseta. Tampoco podríamos dejar atrás esta jugada ocurrida en la final de la Copa del Mundo del año 2006, entre Francia e Italia, donde Zinedine Zidane apareció de cabeza metiendo el potente frentazo que tuvo que exigir al portero Gianluigi Buffon, reaccionando con unos grandes reflejos para mandarla al córner. Una de las actuaciones más asombrosas de Cristiano Ronaldo en la UEFA Champions League se dio en este partido de octavos de final contra Atlético de Madrid, cuando defendía la camiseta de la Juventus. El bicho fue protagonista absoluto marcando los goles que remontarían la serie ante los colchoneros y con este tanto desde el punto penalty sellaría su triplete, consiguiendo una gran hazaña que impresionó a todo el mundo. Vamos con esta oportunidad de tiro libre a favor del Paris Saint-Germain, estando debajo del marcador, transcurriendo los minutos finales de este encuentro contra Olympique Marsella. Apreciamos como Edinson Cavani supo ejecutar de gran forma su lanzamiento, celebrando el empate agónico sobre el ocaso del partido. No podíamos dejar de lado el desenlace que tuvo este partido entre Bélgica y Francia durante los minutos finales. Tras el despeje defensivo, la pelota le queda a Theo Hernández y el lateral aprovecha esta oportunidad para sacar el remate de zurda que se clavaría en la portería de Thibaut Courtois. En la final de Champions entre Inter y Manchester City ocurrió un milagro absoluto bajo la portería de los ciudadanos, ya que después de este cabezazo de Robin Gossens, Romelu Lukaku pudo aparecerse para meter el frentazo justo enfrente del arco, y el guardameta Ederson Moraes de forma impactante pudo taparla sobre la línea. Este momento fue totalmente increíble al punto de dejar a todos con las manos sobre la cabeza. Ahora te traemos a Cristiano Ronaldo, que pudo ser protagonista durante los minutos finales de este partido, apareciendo primero para marcar este gol de cabeza, manteniendo la ilusión de poder ganar el partido en pie. Al cabo de unos minutos, el bicho pudo volver a ganar sobre las alturas metiendo el frentazo imponente que jamás iba a ser contenido por el guardameta, logrando así darle la victoria a su selección, celebrándolo de gran manera enseñando sus grandes músculos al público. ¡Qué increíble, ¿verdad? En esta oportunidad hablamos sobre lo que ocurrió en los minutos finales de este partido entre Roma y Torino, con un Francesco Totti que recién había ingresado al campo de juego, y que además pudo aparecerse en esta jugada de pelota parada para marcar el gol que ponía el empate sobre el marcador. Luego, unos minutos después, tendría esta chance desde el punto penalti, que supo aprovechar de gran forma para darle la victoria a su equipo, provocando una gran emoción a todos los fanáticos que estaban presentes, disfrutando de esta gran hazaña conseguida gracias a su eterno capitán. Pasamos con los minutos finales de este partido entre Tottenham y Liverpool, con una jugada de pelota parada a favor de los Spurs, donde Richarlison pudo aparecerse de cabeza sellando lo que aparentemente sería el empate final del encuentro, celebrándolo con gran euforia, después de haberse quitado la camiseta y mandado a callar al público. Sin embargo, tan solo unos minutos después, tras un error defensivo, la cosa se tornaría a favor de los Reds, debido a que Diogo Jota se aprovechó de la equivocación del rival para marcar el gol que le daría el triunfo a su equipo. Nos situamos hacia lo que fue la final de la Champions en el año 2012 entre el Bayern Múnich y Chelsea, con una situación que fue de mucho significado para el desenlace del partido, tras esta falta de Didier Drogba sobre Frank Ribery, el árbitro sanciona penalti para los alemanes, que sería cobrado por Arjen Robben, pero su lanzamiento fue atajado de gran manera por el guardameta Peter Sech. Y bueno, ya todos sabemos cómo finaliza esta historia, con la consagración del equipo Blue por medio de la tanda de penaltis. Cambiamos de escenario para hablar un poco sobre este partido entre Villarreal y Barcelona. Justo sobre los minutos finales, el conjunto blaugrana pudo empatar el partido de gran manera, gracias a este tiro libre de Lionel Messi que fue directo hacia el palo que custodiaba el portero. Y justo sobre el minuto final, aparecería Luis Suárez, para tomar el rebote sacando el remate con su pierna zurda que terminaría metiéndose a la portería, consiguiendo así empatar el marcador con un 4 a 4 final, una de las más grandes hazañas del conjunto culé en la liga española. Volveríamos a hablar de Cristiano Ronaldo, porque en este partido contra la Juventus, el comandante fue factor importante para la victoria de su equipo, ya que gracias a su participación en esta jugada, pasándole la pelota a Lucas Vásquez, el portero español recibe una falta que fue sancionada con penalti, y además el árbitro expulsa al portero Gianluigi Buffon por sus severos reclamos. Tomando todo esto en cuenta, el portugués tenía la clara oportunidad desde el punto de pena máxima para poder encaminar a la victoria a su equipo, pudiendo ejecutar sin ningún tipo de problemas el lanzamiento para abatir al guardameta, festejando quitándose la camiseta, enseñando su gran físico al público del Santiago Bernabéu, que una vez más fue testigo de la gran capacidad del bicho. Pasamos a hablar de este partido de Premier League entre Liverpool y Tottenham, donde Mohamed Salah, con una gran genialidad individual, estampó el gol que estaba significando el triunfo para su equipo en casa, mientras que su director técnico Jürgen Klopp estaba que rebosaba de la euforia, festejando de antemano el triunfo, pero no se percataría de lo que ocurriría tan solo unos minutos después, tras una polémica falta de Virgil van Dijk sobre Eric Lamela. El árbitro sanciona penalti para los Spurs, que sería cobrado por Harry Kane. El delantero no desaprovechó esta oportunidad para marcar el tanto que lograría sellar el empate final en el partido, en donde se puede apreciar el preciso instante en donde el director técnico Sergio Gonseicao ingresa al campo de juego con su hijo Francisco Gonseicao, sin saber el impacto que tendría sobre el marcador, porque sobre los minutos finales pudo aparecerse tras este pase al medio para marcar el gol, que le daría la victoria a su equipo siendo celebrado con mucha alegría y orgullo por su papá. ¿Qué más se puede decir? Simplemente fútbol. Te traemos este encuentro entre Porto y Benéfica, en el cual sobre los minutos finales tuvimos esta jugada donde se saca un tremendo zurdazo que se clava en la portería, que sirvió para darle el triunfo a los dragones sobre el último instante del encuentro, desatando la locura entre los futbolistas que no paraban de celebrar con mucha alegría. Durante este partido entre Wetz Bromwich y Liverpool, tendríamos esta chance del último minuto de saque de esquina para los Reds, donde el guardameta Alisson Becker subiría al ataque. Nadie se percataría de que el brasileño fuera capaz de aparecerse de cabeza para marcar el gol del empate, desatando la alegría de su director técnico Jorgen Klopp. Hablamos un poco sobre lo que se dio en los últimos minutos de este partido entre Manchester City y Manchester United, cuando los Citizens tenían la pelota por medio de esta oportunidad de tiro libre, que luego de ser centrada al área fue despejada por la defensiva, cayéndole a los defensas ciudadanos que no pudieron entenderse entre sí, y Vincent Kompany pierde la pelota ante el portugués Nani, que se fue en solitario para gambetear al guardameta y marcar el gol con el arco vacío, el cual le daría el triunfo a los Diablos Rojos, además de la consagración del título de campeones. Nos movemos hacia este recordado partido de Champions entre Paris Saint-Germain y Manchester United, cuando el marcador global se situaba en 3-2 a favor de los parisinos. Sobre el minuto final el jugador Diogo Dalot sacaría este zapatazo que se desvía en el defensor Presnel Kimpembe. Ante el reclamo de los Diablos Rojos el árbitro verifica en el VAR y pudo darse cuenta de que había dado en la mano, es por eso que sancionó penalti, el cual tendría que ser cobrado por Marcus Rashford, y el inglés cumpliría sus deberes marcando el gol que le dio el pase a la siguiente ronda a su equipo. Fíjate lo que pasó en este encuentro, cuando este futbolista llevaba la pelota cayó al suelo tras un pisotón de su oponente, pero lo curioso está en que se le había salido el botín del pie, es por eso que el oponente rival aprovechó cuando todos estaban distraídos para tomarlo y arrojarlo fuera del campo de juego, y luego cuando su oponente lo estaba buscando no podía encontrar dónde estaba, cuando repentinamente se da cuenta de que había dado al tejado de la portería. Esto no sería todo, porque tan solo unos minutos después, en la última jugada habría un penalti a favor de su equipo, el cual tendría que ser cobrado por él mismo. Antes de la ejecución se puede ver cómo el portero le dirige algunas palabras para intentar distraerlo, y a la hora de la ejecución mandó la pelota por encima del travesaño. ¡Qué mala suerte, ¿verdad? Por otro lado mencionamos lo que fue el cardíaco final de la Premier League hace algunas cuantas temporadas, donde Manchester United se situaba a 89 puntos esperando el resultado del Manchester City, que estaba urgido en una victoria para ser campeón, mientras disputaba el encuentro contra QPR. Llegaría la mítica jugada donde Mario Balotelli le deja el pase al Kun Agüero, y el argentino logra encarar a sus rivales para sacar el derechazo para marcar el gol, desatando la locura total en el Ettingham Stadium, sellando así el título de la Premier. Seguimos con este encuentro entre Roma y Juventus hace algunas temporadas, en donde los de Turín necesitaban tan solo 3 puntos para poder romper el récord de la liga de más puntos alcanzados en una temporada. Sobre esto, en el triunfo final llegaría esta jugada, donde se tira el pase al medio, que fue conectado por el italiano Osvaldo para marcar el tanto, que fue celebrado con mucha euforia por sus compañeros y el cuerpo técnico, llegando a la cifra de 99 puntos, alcanzando una marca histórica jamás registrada. ¿Cómo olvidar este partido entre Bayern Múnich y Borussia Dortmund, en donde se pudo presenciar una gran hazaña sobre el minuto final a favor de los locales, que con este centro al área chica se pudo ver la aparición de Anthony Modeste para marcar el gol en la última jugada, logrando sellar el empate por un marcador de 2 a 2, y que se desatara la locura total en el Signal y Duna Park, mientras que por otro lado, el presidente Oliver Kahn nos encontraba muy feliz que digamos por el resultado que tuvo el encuentro. Seguimos con esta acción sacada de este encuentro entre Milan y Torino, sobre el minuto final, los toros tendrían esta chance de penalti para empatar el marcador, sin embargo no se precataría de que un jovencito Gianluigi Donnarumma, de tan solo 17 años, le impediría conquistar su objetivo, ya que se apareció de forma espectacular para atajar el penal, convirtiéndose en el héroe absoluto del conjunto rossonero, siendo felicitado por sus compañeros. Hablamos de este partido entre Stuttgart y Colonia, donde los locales necesitaban la victoria para salvarse del descenso. Justamente sobre el minuto final tendrían esta oportunidad de córner, en el cual, luego de un doble cabezazo, podrían marcar el tanto del triunfo. Luego del silbatazo final, el sentimiento de alegría fue absoluto en el cuerpo técnico, los futbolistas y los hinchas, hasta que fueron capaces de invadir el campo de juego para celebrar junto con sus futbolistas por haber conseguido de forma épica el objetivo. Pasamos con lo que significó este partido de lucha para el ascenso de la Premier League, que fue disputado entre Leicester City y Watford. Sobre el minuto final, los zorros tendrían esta oportunidad de penalti que fue atajada de gran forma por el guardameta. Sin embargo, la jugada continuaría tras el despeje a favor de los alces, porque un jugador arroja el centro al área para que un compañero la bajara de cabeza, y Tony Dini aparecería metiéndole el remate de primera para marcar el gol, certificando la victoria para su equipo, haciendo que la euforia fuera total en el estadio, y que incluso los fanáticos invadieran el campo de juego llenos de alegría por tal hazaña. Pasamos con esta situación ocurrida en los minutos finales de este encuentro entre Real Madrid y Barcelona, cuando el partido se encontraba empatado 2-2. Tendríamos esta última jugada donde Jordi Alba lograría asistir a Lionel Messi, para que el argentino apareciera en solitario para meter el zapatazo que daría el gol de triunfo para los blaugranas, dejando impactado a todo el Santiago Bernabéu y a sus oponentes, que se lamentaban por la derrota, mientras que los culés celebraban con la máxima alegría del mundo y Messi nos obsequió esta recordada celebración enseñando su camiseta al público. Pasamos a hablar un poco sobre lo que significó este partido entre FC Barcelona y Chelsea hace algunos años, por muchos conocido como el Iniestazo y otros como el escándalo del Stamford Bridge, ya que en ciertas jugadas muchas personas interpretan que el árbitro favoreció al conjunto blaugrana. Tales jugadas fueron, primero esta acción donde Didier Drogba cae dentro del área y el árbitro no sanciona nada, luego esta otra donde Rafael Anelka llevaba la pelota y tras intentar tocarla, esta golpea en el brazo de Gerard Piqué. También en esta jugada de córner se puede apreciar como Michael Ballack patea y la esférica golpea en el brazo de un futbolista culé, desatando la locura del alemán protestando al juez que ni siquiera se inmutó en sancionar nada. Finalmente en el último instante del partido tuvimos la jugada que daría la victoria a los culés, tras el pase de Lionel Messi aparecería sobre la media luna Andrés Iniesta, metiendo el derechazo para certificar el pase de la siguiente ronda. Después de culminar el partido tuvimos esta imagen, donde Drogba se queja dirigiendo algunas palabras mientras que miraba a la cámara, refiriéndose al polémico arbitraje que tuvo el partido. Sin embargo, unos años después los ingleses tendrían su revancha, cuando se disputó un nuevo choque entre ambos equipos y Lionel Messi falló varias chances claras, como este penalti que estalló en el travesaño y esta otra jugada donde patea y la esférica da en el palo. Al final tendríamos esta jugada donde Fernando Torres se va completamente solo a encarar a Víctor Valdés, pudiendo dejarlo en el camino y marcando el gol con el arco vacío, cobrando venganza por lo ocurrido en el anterior partido. Esta jugadora no quiso que su rival se la escapara, así que no tuvo otra alternativa que tomarla del cabello, por ende tuvo que ser amonestada. Este jugador en un centro le metió la mano a la pelota como si estuviera jugando voleibol, esta acción le costó muy caro ya que vio la segunda tarjeta amarilla y tuvo que irse del partido. Fíjate lo tramposo que fue este portero, cuando tenía que realizar su saque de meta, fue a buscar la pelota y la tiraba a propósito para que rebotara con la valla publicitaria y poder perder tiempo. Arjen Robben no permitió que su rival se le escapara, ya que lo tomó del cuerpo para cometer falta, aunque como consecuencia de esto fue amonestado. Este choque entre Douglas Costa y el rival casi se llega a los golpes, ya que el brasileño le tiró un cabezazo al oponente y cuando tuvieron la chance de acercarse, el brasileño le escupió. En este partido entre Serbia y Alemania se pudo ver como el héroe Sané recibió una peligrosa plancha a la altura del tobillo por parte de un rival, este tuvo que ir claramente expulsado mientras que el jugador del Bayern quedó tirado sobre el suelo. Por nueva ocasión teniendo como protagonista a Cristiano Ronaldo, en este partido contra España, el portugués le arrojó la pelota de manera brusca a Jordi Alba, haciendo que ésta impactara en el lateral del Barcelona. Kylian Mbappé se excedió bastante en esta entrada, metiéndole un terrible patadón a su rival a la altura de la rodilla, por ende la expulsión fue bastante justa para el francés que se retiró enojado, mientras que en el banquillo Gianluigi Buffon no se lo podía creer. Ojo con este momento polémico en aquel partido de la remontada de Barcelona contra el PSG, específicamente en la acción donde Luis Suárez simula perfectamente la caída dentro del área para que el árbitro pudiera comprar el penal que posteriormente sería traducido en gol. Nuevamente Lionel Messi protagonizando este tipo de acciones y de nuevo en un clásico contra el Real Madrid, ya que le llegó con todo a Sergio Ramos, dejando al defensor español tendido sobre el césped. Ante el pedido del público el argentino fue amonestado con tarjeta amarilla. Vamos con este momento insólito, donde el futbolista no quería que su rival se le escapara, así que lo tomó por la camiseta cuando éste estaba corriendo, al punto de llegar a ser arrastrado sobre el césped. A partir de ahí surgió un problema entre los dos donde el árbitro tuvo que intervenir. Hay muchos que dicen que no se puede celebrar un gol antes de tiempo, pero este no fue el caso de Ross Barkley. El inglés, después de haber eludido perfectamente al guardameta teniendo el arco vacío, alzó sus brazos para celebrar el gol que estaba a punto de marcar. Las chicas también tienen sus momentos antideportivos. Vemos como la jugadora Alicia Lehmann tuvo una disputa con una rival, que la termina empujando para que se cayera al suelo. Luego de que se levantó, no aceptó el apretón de manos que ella le quiso dar, parece que la futbolista de las tombilas se enojó bastante. Lionel Messi tampoco se quedaría atrás, ya que nuevamente sería el centro de atención en esta. La pelota estaba en juego, el argentino cuando está tirado sobre el césped recibió un pisotón por parte del guardameta, así que Leo fue a buscarlo para reclamarle muy molesto, teniendo que ser detenido por su amigo Luis Suárez. Ahora tenemos a Zlatan Ibrahimovic, que en primera instancia había recibido este pisotón en la cabeza cuando estaba en el suelo, pero tendría su desquite, ya que en otra jugada donde hubo un centro, el sueco se elevó por el aire y le metió un codazo a su oponente. Pasamos con esta acción, donde un futbolista remata desde fuera del área y un defensor quiso despejar la pelota con la cabeza, pero a pesar de que se arrojó le termina poniendo el brazo para que el árbitro sancionara un claro penalti. Además que lo expulsó con cartulina roja. En este clásico entre el Real Madrid y Barcelona se pudo ver como Leonel Messi pateó la pelota con una actitud un poco temerosa hacia el público del Santiago Bernabéu, haciendo que estos se molestaran contra el argentino y el árbitro tuviera que detener la situación, ya que el defensor Pepe se fue a reclamarle al futbolista del Barcelona. Continuamos con este momento en el cual, en plena reunión de los futbolistas con el árbitro, se puede ver como ex Fabregas tiró la pelota intencionalmente contra los futbolistas rivales, haciendo que estos se enojaran contra él y que el árbitro tuviera que sacarle la tarjeta roja. También tenemos a este futbolista que utilizó un recurso bastante ingenioso, cuando se estaba preparando el tiro libre a favor de su equipo, se colocó enfrente del portero para taparle la visión y distraerlo para que no pudiera armar correctamente la barrera, esto tuvo un resultado positivo ya que pudo ejecutar el gol de manera efectiva. Hace algunas temporadas en Inglaterra, cuando Cristiano Ronaldo jugaba para el Manchester United, en este clásico contra el Manchester City se pudo ver como el portugués cae al suelo en un choque contra un rival, además de eso recibió una patada intencional en el abdomen, el árbitro no pudo darse cuenta de esto pero el bicho quedó completamente adolorido. Lionel Messi nuevamente con Sergio Ramos, pero hace un par de temporadas atrás cuando estaban bastante jóvenes, el argentino quiso proteger la pelota para que saliera al córner, pero el español no estuvo de acuerdo con esto ya que se arrojó para meter una patada a la cual el jugador del Barcelona acusó un golpe fuerte, y cuando estaba tirado sobre el suelo Ramos quiso levantarlo a la fuerza. Continuamos con este caso que fue protagonizado por Cristiano Ronaldo, el portugués simuló perfectamente la caída dentro del área, haciendo que el árbitro indicara un penalti a favor de la Juventus, más allá de que el defensor le hizo un gesto indicándole que no, y en efecto tenía razón, ya que no tocó al bicho, sin embargo el penalti se cobró y Cristiano pudo abatir al guardameta. Ahora pasamos a esta pedazo de entrada de Gabi sin venir a cuento, podría haberle quitado el balón sin hacer falta, pero decide derribar a Vinicius, pero justamente en la siguiente jugada le hace esta dura falta a Chouameni, y es por ello que Benzema le recuerda que aún es un niño con esos golpes de desprecio, ¿le hubiera sacado amarilla a Benzema? Revisa este clip bro, Lewandowski, ¿te pasa algo amigo? ¿Por qué te haces esto? Se te ha ido la cabeza eh, ten cuidado con tus actos crack. Uy uy se viene lo gordo, yo no sabía que estábamos en la UFC, Cuaresma ¿qué haces haciéndole un mataleón al jugador francés? Yo mínimo lo hubiese expulsado ya que no venía al cuento. De primera solo vemos un empujón de Rudriger, pero Kovacic aprovecha para meterle un bombazo a Mane en toda la cara, eso tuvo que doler. Algo que podemos destacar es la templanza con la que actúa Mane, porque sabe que no le conviene discutir. Jajaja mira esto amigo, parece un meme, como unos 3 metros deslizándose por la cancha hasta que el otro jugador se cabrea y decide hacerle daño. ¿Y cómo nos vamos a olvidar de uno de los jugadores más sucios y tramposos de toda la historia del fútbol? Pepe, no es normal lo que haces en esta jugada eh, decide ir por el jugador en repetidas ocasiones en vez de darle al balón. Lo peor de todo es que no solo hizo una así, hizo muchas y solo en esta fue expulsado. Y su compañero Ramos escupe en toda la cara de Yago Aspas, qué asco amigo y qué poca profesionalidad. Vaya tirón de pelo y vaya tortazo, jajaja. Messi con el balón y pum, al suelo. Cuando se va a levantar, el defensa de Liverpool le da un manotazo en toda la cabeza. Esos golpecitos más que doler dan rabia, jajaja que sí. Último minuto y están perdiendo tiempo, entonces el jugador del Chelsea se cabrea y se le va la cabeza, ya que le clava los tacos en toda la espalda. Wow. Mira esta doble falta, el jugador croata le hace daño a Messi y este reacciona de una forma un poco agresiva. En ese partido le estaban calentando mucho a patadas y es por ello que decide actuar así. Dios mío, ¿pero cómo vas a entrar así a por el balón? Esperemos que se recupere el jugador. No te pierdas la roja de Neymar, porque pocas veces le han echado la roja a este chico. Definitivamente se le va la cabeza, no sabemos por qué hizo eso, pero aún así protestó cuando lo amonestaron. Ney, desde que te fuiste del Barça no eres el mismo, ¿qué te está pasando bro? Pero es que algo parecido pasa con esta jugada. Messi intenta marcar un gol y justamente después el portero del español le pisa el tobillo muy fuerte con los tacos para lesionarlo. No se puede ser tan guarro, crack. Durante la Copa América de 2019 en el partido entre Argentina y Chile tuvimos esta situación donde Gary Medell y Lionel Messi se empezaron a dar empujones con intenciones de agredirse, así que el juez tuvo que recurrir a sacar la roja a ambos futbolistas. Kylian Mbappé se excedió un poco en esta acción, ya que le metió un terrible patadón a la altura de la rodilla a su rival. La tortuga inmediatamente vio la cartulina roja, pero no era capaz de creérselo. Al parecer esto era algo que le gustaba hacer al defensor albiceleste, ya que en el partido contra Croacia también hizo lo mismo contra un oponente, ocasionando otra trifulca entre ambos seleccionados. Durante este partido entre Camerún y Croacia pudimos ver como Alex Song agredió a Mario Manzukic. Cuando lo estaba persiguiendo en la carrera, el exjugador del Barcelona le metió un codazo en la espalda al croata, teniendo que irse expulsado del encuentro. Vamos ahora con esta acción ocurrida en este partido entre Francia y Argentina, en Rusia 2018, en el cual Paul Pogba recibió un pelotazo por parte de Nicolás Otamendi, cuando aún se encontraba en el suelo. A partir de esto se inició un problemón entre ambas selecciones, el árbitro tuvo que intervenir. Jamás debes meterte con Roberto Firmino, fíjate de este momento en el cual recibió un empujón por parte del rival, haciendo que él cayera sobre la valla publicitaria, inmediatamente se levantó y se fue a buscarlo, y el árbitro tuvo que intervenir porque sabía que Bobby estaba muy molesto. Pasamos con Messi, pero esta vez en este clásico contra Real Madrid, donde el argentino perdió la cabeza pateando la pelota agresivamente hacia el público, haciendo que todos se enojaran con él, y Pepe tuviera que dirigirle unas palabras por su mal comportamiento. Luis Suárez en su carrera no solo mordió a Chilieni, sino también llegó a hacer lo mismo a Ivanovich. En este partido contra Chelsea, en la disputa cuerpo a cuerpo, el uruguayo recurrió por nueva ocasión a este recurso, mordiendo el brazo del defensor del equipo blue. En este clásico entre Barcelona y Real Madrid, pudimos ver como Lionel Messi recibió una durísima falta desde atrás, esto provocó la pelea entre jugadores de ambos equipos. Sergio Ramos tuvo una actitud bastante hostil, agrediendo a su compatriota Carles Puyol, y luego metiéndole un empujón a Xavi Hernández, mientras pasaba por enfrente suyo. Vamos con Cristiano nuevamente en este partido contra Athletic Bilbao. Pudimos ver su faceta cuando se enoja demasiado, cuando empujó a varios de los futbolistas del país vasco, mientras el problema ya estaba armado y muchos querían meterse contra él. El árbitro resolvió esta situación sacando cartulinas, pero especialmente el bicho vio la roja. Nuevamente mencionando a Zlatan, hace algunas temporadas cuando también jugaba para el Milán, durante este encuentro contra el Napoli, se acercó hacia el montón de futbolistas para meterle un manotazo a su rival, disimulando como si estuviera colocándole el brazo en el hombro a su compañero. El árbitro pudo percatarse de esto así que le sacó la roja al sueco. Mencionamos por otra ocasión al clásico entre el Real Madrid y Barcelona, donde Sergio Ramos, al tratar de quitarse de encima a Messi, le metió un tremendo codazo en la boca al argentino. Esto ocasionó que ambos se encararan frente a frente con una actitud muy temerosa. Leo le reclamó al árbitro por la agresión señalando que se había cortado la boca. Vamos con lo que ocurrió en esta ocasión, donde los protagonistas fueron Emre Khan y Diego Costa. Después de esta disputa, el brasileño le metió un pisotón a su rival. El alemán se enojó bastante por esto, así que fue a encararlo mientras se dirigían algunas palabras. Khan se quejó grandemente con los árbitros ya que se encontraban cerca y no intervinieron en nada. ¿Cómo olvidar aquella agresión por parte de Luis Suárez contra Giorgio Chilieni? En el Mundial de Brasil 2014, cuando el uruguayo le metió un mordisco al italiano, el defensor de la Juventus, se fue inmediatamente a quejarse con el árbitro, señalando la zona de su hombro donde se encontraba la marca. Robin Van Persie también se ganaría el derecho de estar en este video, debido a esta acción que protagonizó, donde después de caer al suelo por una falta que se le cometió, un rival le estrelló la pelota sin ningún motivo. El neerlandés se enojó mucho por esto, así que se fue a encararlo mientras lo sostenía del uniforme. El momento se puso más caliente cuando varios jugadores de ambos equipos también intervinieron. De nuevo tenemos a Zlatan, ya que en este partido, en el cual se disputaba el Derby Milan contra Inter, el sueco se encaró contra Romelu Lukaku, el cual fue compañero suyo cuando ambos jugaron en el Manchester United. Pero esto les importó poco ya que se estaban dando cabezazos y se dirigieron bastantes palabras. Incluso al finalizar el partido, casi se entran a los golpes si no fuera por la intervención de los demás futbolistas. Además mencionamos a Douglas Costa que se dejó llevar en exceso por su temperamento, cuando le metió este codazo a su rival y luego le tiró un cabezazo, teniendo que ser amonestado. Pero eso no fue suficiente para detenerlo, ya que después que se estaba encarando, el brasileño se atrevió a escupirlo, el árbitro no tuvo de otra que sacarle la roja. Eden Hazard también llegó a protagonizar este tipo de momentos cuando jugaba para el Chelsea. En este partido contra el Swansea City, se fue a arrebatarle la esférica a uno de los recogepelotas, pero como el joven se negaba grandemente a dársela al belga, Hazard no tuvo de otra que recurrir a la fuerza, dándole algunas patadas para finalmente quitársela mientras el chico quedó tirado en el césped. Ante el reclamo del equipo rival, el juez tomó cartas en el asunto y lo echó del partido. Pasamos con este momento donde Zlatan Ibrahimovic fue nuestro protagonista. Primero el sueco sufrió un peligroso pisotón en su cabeza por parte de un rival. Instantes después, el delantero reaccionó tomándolo del físico y arrojándolo hacia el suelo. Ambos se encararon frente a frente demostrando el disgusto que venían trayendo, pero Ibra saldría victorioso de esta lucha, ya que posteriormente en un centro, se elevó y le metió un gran codazo en el rostro a su oponente, dejándolo tendido sobre el suelo. Hablamos de Neymar, el brasileño vivió una gran molestia en este partido, ya que en primera instancia tomó la atención porque consideró esto como una falta de respeto hacia sus oponentes. El brasileño después de reclamarle se llevó la tarjeta amarilla, que hizo que terminara de explotar. Cuando se retiró a los vestuarios, aún seguía quejándose por esto, exclamando que él solamente jugaba a su fútbol, y el juez, sin ningún motivo, le sacó la amarilla. Una situación bastante turbulenta fue la que se vivió en este partido entre Colombia y Brasil. Primero Neymar se disgustó con el jugador Jason Murillo, debido a que este le dejó la pierna para meterle un pisotón. Luego el brasileño le metió un pelotazo a un jugador cafetero, haciendo que nuevamente Murillo fuera a buscarlo. Pero el verdadero factor fue Carlos Baca, que se fue directamente hacia donde estaba Neymar y le metió un tremendo empujón para mandarlo al suelo. Entre este gran problemón, el árbitro le sacó la roja tanto a Ney como al exjugador del Sevilla. Te traemos al futbolista Ross Barkley. El inglés después de haber eludido al portero, se puso a celebrar antes de anotar el gol. Parece que Sexfabricas quiso engañar al árbitro en esta. Apreciamos como el español cuando estaba en el suelo, colocó su mano justo cuando un rival estaba pasando para que este lo pisara. Inmediatamente fue a reclamarle al árbitro debido a esta supuesta agresión, provocando una bronca entre futbolistas, tanto del Chelsea como del Tottenham. Fíjate como este jugador al fallar el penalti, fue víctima de las burlas de los jugadores argentinos, entre los cuales estaba Nicolás Otamendi. Repasamos lo que fue el famoso calma calma de Cristiano Ronaldo. Después de haber anotado un clásico contra el FC Barcelona, yéndose hacia una esquina del campo para celebrar con este gesto ante la afición del Camp Nou. También hablaríamos de Zlatan Ibrahimović. El sueco, después de anotar un gol, hizo un gesto mandando a callar al público rival. Vaya, pero qué valentía de Ibra, ¿no? En este partido se puede ver una gran falta de juego limpio. En una acción donde Blaise Matuidi había quedado tendido sobre el área rival, fue atendido por el guardameta del equipo contrario. Pero a Marco Berratti no le importó esto. Disparando al arco cuando este estaba distraído, automáticamente Matuidi se levanta del suelo y el portero se indigna grandemente por esta falta de fair play. En otro clásico, el argentino tendría otro encuentro con el defensor portugués, debido a que este le metió un pisotón cuando Leonel se encontraba en el piso. Detente un poco Pepe. Seguimos nuevamente con Neymar, porque el brasileño también dio de qué hablar en esta acción. Al amagarle a un rival con disparar al arco, haciendo que este se enojara con él metiéndole una patada, y luego dirigiéndole unas palabras. Parece que en esta situación se vivió un poco de peligro. El jugador después de haber anotado se fue directamente a celebrar en frente de la hinchada rival, haciendo un gesto queriendo callarlos. Pero estos se enojaron arrojándole objetos. Así como también en uno de los clásicos más vibrantes de los últimos años. En aquel 3-2 del FC Barcelona ante el Real Madrid con la anotación en el último minuto de Leonel Messi a pase de Jordi Alba, y en su celebración se quitó la camiseta para enseñarla al público del Santiago Bernabéu. En este forcejeo se puede apreciar cómo el portugués José Bozingua le propinó una patada al futbolista a la altura de la cintura. Lo llamativo es que el árbitro no quiso sacar tarjeta amarilla. Este gesto de Leonel Messi fue un poco irrespetuoso. En un partido contra el Real Madrid, el argentino pateó la pelota hacia la tribuna provocando la furia de los hinchas de Santiago Bernabéu, y haciendo que Pepe tuviera que reclamarle. Ojo a lo que ocurrió en este partido entre Adson Vila y Manchester United. En una chance de penalti para los Red Devils, el argentino Emiliano Eldibu Martínez le pidió a Cristiano Ronaldo que fuera el encargado de patear la pena máxima. Pero en lugar suyo, el encargado fue Bruno Fernández que pateó horriblemente la pena mandándola a la tribuna. Este futbolista engañó completamente al rival, aprovechándose de que un compañero suyo estaba derribado sobre el césped, le hizo el gesto al rival de que se detuviera porque había alguien caído, y cuando este se volteó hacia atrás, el jugador aprovechó para sacárselo de encima. En esta acción de penalti se puede apreciar cómo el guardameta había hecho el gesto de amague hacia su mano derecha, pero en el remate se fue hacia el otro costado a donde había disparado el futbolista. A pesar de eso, esto terminó en gol. Lo curioso fue que el mismo jugador que marcó el penalti se fue hacia donde estaba el guardameta para imitarlo. Apreciamos ahora cómo Neymar, cuando se disponía a cobrar un córner, fue víctima del arrojamiento de basura por parte de los hinchas del Olympique Marsella, que empezaron a lanzarle proyectiles al jugador del PSG. Nuevamente teniendo a Kylian Mbappé de protagonista, parece que el francés le gusta mucho hacer tiempo, debido a que en esta jugada, cuando el rival iba a cobrar el tiro libre, el jugador del PSG pateó la pelota para demostrar el cobro, aunque esto provocó la amonestación para él. Se topó con el gran Roman Winderfeller, que le detuvo el cobro. Automáticamente el defensor Neven Subotic se fue a celebrarle en el rostro al extremo del Bayern Múnich por haber fallado. El Messi, que pudo encarar perfectamente esta acción, pasando entre la línea defensiva con un túnel que funcionó de autopase para eludir al portero y definir con el arco vacío. Al igual que Neymar, que creó esta propia jugada, luchando la pelota entre varios rivales para conducir con ella y encarar en la zona de la media luna, sacando un remate rasante que no pudo ser contenida por el portero. El defensor Phil Jones, luego de caerse al suelo, no renunció a la pelota, ya que como podemos ver, le colocó la cabeza jugándose la integridad física, pero consiguió su objetivo de hacerla rebotar al rival para que ésta se fuera por la línea final. A pura potencia este jugador condujo a la pelota, dejando a dos rivales en el camino, cuando se aproximaba al área de tiro larga para ganarle en velocidad a su defensor y definió con un remate potente que impactó en uno de los palos y se metió en la puerta. Como si eso fuera poco, te enseñamos cómo James Miller protegió a toda costa la pelota. A pesar de haberse caído al suelo, le colocó la boca para seguir cubriéndola y no permitir que el rival se la arrebatara. Ronaldinho fue un futbolista que pudo sorprendernos de distintos tipos de formas, pero ¿realiza una asistencia con la espalda? Es una total locura que solamente le pudo haber ocurrido a él. Este portero fue tendencia en redes sociales, por haber marcado un increíble gol de chilena luego de que le quedara el rebote de un córner. No dudó en sacar la pirueta estando de espaldas a la portería, consiguiendo que la pelota se metiera al arco. Otro jugador que también te podría alocar fue Arjen Robben. Aquí te mostramos un claro ejemplo, en el cual tira la pelota larga para hacerse el autopase, y a pura velocidad con un excelente drible se comió a su defensor, ingresando al área para definir por encima del portero. Otro que tampoco dudó fue Pepe Cicé, que tomó la pelota de tres dedos en una posición que lucía algo lejana, sin embargo pudo sorprender al guardameta para que la pelota se colgara entre las redes. Mihailo Mudrik hizo de las suyas en esta chance contra el Ajax, superando en velocidad a sus defensores y cuando pisó el área, encaró a su rival con una bicicleta para luego sacar un remate de zurda para marcar el gol. Cristiano Ronaldo tuvo mucha suerte en esta acción, ya que después de que la pelota se alzó, le quedó por encima de su nuca para que simplemente pudiera bajarla y empujarla con el arco vacío. Pasamos con esta buena jugada de Joao Cancelo, en la cual pudo encarar en el borde de la media luna para sacar un bombazo que se clavó en el ángulo, una verdadera joya de gol del portugués. Henry Kane marcó una verdadera joya de gol, luego de la recuperación de su equipo en medio del campo, al ver que el guardameta estaba adelantado, no dudó en impactarla desde esa posición, tomándolo por sorpresa haciendo que la pelota se metiera en su meta. Ahora vamos con esta gran jugada que se inventó Alfonso Davies, a pesar de estar limitado por la esquina del córner, logró burlar a su rival tirándole un túnel con la pelota, después de esto asistió a Musiala que perfiló para disparar y anotar el tanto, ambos se realizaron una celebración bastante creativa. En este partido se pudo ver como Robert Lewandowski anotó un gran gol tras recibir un centro, realizó un recorte de taco para dejar a sus oponentes tirados en el suelo y a un portero que había quedado a medio camino, el polaco se dio media vuelta y remató para ponerla contra las redes. Fábregas también pudo lucirse de gran forma en esta acción individual, en la cual pudo dejar a sus rivales en el camino y puntió en la pelota en el momento exacto para dejar al defensor tirado en el suelo y tener el espacio suficiente para conducir y definir de la mejor manera. Pero no todo se trata de goles, también tenemos la gran intervención de Kepa Arrizabalaga, siendo factor importante para que el acto del Chelsea no cayera, tapando disparos que para muchos ya eran goles cantados, como este cabezazo en el área chica, donde tuvo que volar para mandarla al córner. En el partido entre Atlético de Madrid y Brujas, tuvimos esta oportunidad de Álvaro Morata, donde la pelota le quedó luego de un córner, se dio media vuelta y le impactó de primera justo enfrente del arco, pero el portero Simón Mignolet le metió el rostro para proteger su meta. La capacidad de Frank Ribery fue algo de admirar, un claro ejemplo es este, en el cual pasa la pelota de pie a pie para pasar entre dos defensores y picar la pelota por encima del cancerbero ante su salida. El francés demostró tener una muy buena habilidad para marcar goles. El brasileño Marcelo demostró una gran capacidad para jugar como extremo, en este partido contra Galatasaray, pudo romper la línea defensiva con una excelente diagonal, llegando al punto penalti donde remata con la cara externa de su pie para marcar el gol. Te mencionamos a Son, en este partido contra Chelsea, el surcoreano pudo lucirse demostrando sus dotes con la pelota, con una corrida por la banda, en donde se termina metiendo al área alocando a la defensiva del equipo blue, para conducir con un remate de zurda que se metió en el arco. Repasamos un momento inolvidable en la historia de los clásicos entre el Real Madrid y Barcelona, dado en aquella final de la Copa del Rey, en la cual Gareth Bale retiró a Marc Barata con esta corrida espectacular, donde el galés, a pura velocidad, le ganó por mucho al defensor español y definió de la mejor forma a Antepinto. Lo que fue de los últimos partidos de Neymar con la camiseta del Barcelona, en esa pretemporada antes de irse al Paris Saint-Germain, tuvimos este encuentro contra la Juventus, en el cual el brasileño pudo encarar entre ese mar de futbolistas italianos, pasando sin ningún problema para definir de la mejor forma. El futbolista de Boca Juniors, Jonathan Carelli, intentó dar el pase a un compañero suyo, pero al ver que la pelota le quedó por un rebote, no dudó en definir de manera atrevida de Rabona, tomando en cuenta que el portero estaba adelantado, al mismo tiempo pudo picarla por encima para que la pelota pudiera meterse al arco. Dimit Arberbatov fue un jugador de gran calidad que pasó por el Manchester United, llegando a deslumbrar con una gran jugada como esta, donde se da un autopase justo sobre la línea final, para dejar totalmente pintado al defensor y dar el pase al medio para que un compañero suyo pudiera empujarla. Seguimos con el gol que fue merecedor del premio Puskas hace algunas temporadas, que fue protagonizado por Zlatan Ibrahimovic. En este partido amistoso contra Inglaterra, el sueco tomó una pelota suelta, asumiendo que el portero estaba muy lejos de su arco, así que no dudó en tirarse una chilena desde esa distancia, que tomó la suficiente altura y potencia para colocarse en el pórtico. Una total hazaña de Ibra. Ahora hablamos sobre lo que fue uno de los mejores tiros libres en la historia del fútbol, de la mano de Roberto Carlos. En el partido contra Francia, con una distancia bastante lejana, que no significó nada para el lateral, que sacó un remate potente que tomó un efecto diabólico. En primera instancia parecía que iba a irse afuera, pero la parábola que llevaba fue suficiente para meterse en el lugar exacto, dejando al portero totalmente petrificado. Mira ahora esta escena donde el inglés Jesse Lingard, después de anotar un auténtico golazo, se fue a celebrar mirando hacia la cámara haciendo el gesto mandando a callar. Kylian Mbappé sería el encargado de protagonizar esta acción en el partido de Bélgica y Francia. El jugador del PSG interrumpió un saque de banda ingresando a la pelota al campo, siendo empujado por Tobi al del Weidel y luego por Axel Witzel, ganándose así la clara tarjeta amarilla. Fíjate qué cañón le metió este futbolista al rival pisando la pelota, el gesto de su compañero y del público en la tribuna es bastante llamativo. Lo que hizo este jugador es de bastante valentía, fíjate cómo después de anotar el gol con un buen cabezazo, se fue corriendo hacia la tribuna donde se ubicaban los hinchas del equipo rival, para celebrar en frente de sus caras. Nuevamente Neymar llevándose los reflectores, en este momento cuando amagó con patear la pelota, engañando completamente al rival que hizo el gesto para cubrirse. Atención a esto, en un momento donde Sergio Vuzquez iba a cobrar una falta, el jugador chileno Fabián Orellana le arrojó un pedazo de césped al centrocampista español, ganándose así la expulsión por tarjeta roja. Mira lo que hizo el portugués Nani al burlar completamente a su rival, controlando la pelota con varios toques de cabeza y luego con la pierna. Fíjate cómo este futbolista burló completamente a su rival al realizar una bicicleta y hacer que éste se resbalara y cayera al suelo, provocando que el árbitro tuviera que cobrar una falta. Te traemos al futbolista Ross Barkley, el inglés después de haber eludido al portero se puso a celebrar antes de anotar el gol. Parece que Sexfabricas quiso engañar al árbitro en esta. Apreciamos cómo el español cuando estaba en el suelo, colocó su mano justo cuando un rival estaba pasando para que éste lo pisara. Inmediatamente fue a reclamarle al árbitro debido a esta supuesta agresión, provocando una bronca entre futbolistas tanto del Chelsea como del Tottenham. Fíjate cómo este jugador al fallar el penalti fue víctima de las burlas de los jugadores argentinos, entre los cuales estaba Nicolás Otamendi. Repasamos lo que fue el famoso calma calma de Cristiano Ronaldo, después de haber anotado un clásico contra el FC Barcelona yéndose hacia una esquina del campo para celebrar con este gesto ante la afición del Camp Nou. También hablaríamos de Zlatan Ibrahimovic. El sueco, después de anotar un gol, hizo un gesto mandando a callar al público rival. Vaya, pero qué valentía de Ibra, ¿no? En este partido se puede ver una gran falta de juego limpio. En una acción donde Blaise Matuidi había quedado tendido sobre el área rival, fue atendido por el guardameta del equipo contrario. Pero a Marco Berratti no le importó esto. Disparando al arco cuando este estaba distraído, automáticamente Matuidi se levanta del suelo y el portero se indigna grandemente por esta falta de fair play. En otro clásico, el argentino tendría otro encuentro con el defensor portugués, debido a que este le metió un pisotón cuando Leonel se encontraba en el piso. Detente un poco, Pepe. Seguimos nuevamente con Neymar, porque el brasileño también dio de qué hablar en esta acción. Al amagarle a un rival con disparar al arco, haciendo que este se enojara con él metiéndole una patada y luego dirigiéndole unas palabras. Parece que en esta situación se vivió un poco de peligro. El jugador después de haber anotado se fue directamente a celebrar enfrente de la hinchada rival, haciendo un gesto queriendo callarlos. Pero estos se enojaron arrojándole objetos. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes en el fútbol? Yo no me los perdería, ¿eh? Haz clic